Nos encontramos con Carlos Lau, gerente general de Amazon. Nosotros somos un emprendimiento joven. En realidad, esta empresa era para que salga en el año 2019, pero el tema de la pandemia nos retrasó, ¿no? Hemos podido inaugurar recién en este mes, en el 2021, con una propuesta ecológica para el turismo. Hacemos avistamiento de delfines rosados en el Amazonas, con la gran diferencia que lo hacemos en la primera embarcación solar que navega los ríos amazónicos del Perú. Amazon es una propuesta ecológica. Llevamos al turista a tener una experiencia inolvidable atendiendo dos grandes problemáticas del planeta. Uno, que es la extinción de las especies, la pérdida de biodiversidad y, además, el cambio climático. Contamos con una embarcación que tiene un motor eléctrico que no emite CO2. Entonces, así contribuimos a aminorar esta problemática del efecto invernadero, ¿no? Loreto fue la primera región que consiguió el sello Safe Travel. Nosotros también contamos con los protocolos para controlar y prever el problema de los contagios por COVID-19. Están cordialmente invitados a tener esta maravillosa experiencia para ir a visitar uno de los paraísos más bonitos del Perú, ¿no? Que es la Amazonía, el río de Amazonas. Ver esta especie que estamos trabajando para que no se extinga, pero que es muy emblemática de la zona. Los esperamos en Iquitos, ¿no? Este... Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!